Yo quiero pedir un cuarto video para seguirle mostrando al país por ahora estos videos la oposición que tenemos en Venezuela. Gabriel Infante Pérez. ¿De qué comunidad es usted? De la comunidad Cañobruya, municipio de Utana, parroquia Guayapa. ¿Qué participación tuvo usted en las elecciones del 6 de diciembre del 2015? Serví de coordinador de este centro electoral de la unidad educativa Juan José Flores. ¿Por cuál partido? Por la MUC. ¿Recibió algún recurso económico? Sí, recibí recursos económicos. ¿Quién se lo entregó? El ciudadano alcalde José Tomás Rojo Correa. ¿Cuánto le entregó? Me entregó 150 mil bolívares. ¿Con qué finalidad era ese dinero? Con la finalidad de cubrir el combustible para el movimiento de los electores, para compras de alimentos y apoyo económico a algunos electores. ¿Cuándo usted llama apoyo económico para los electores, en qué se basa? Específicame, ¿y cuánto fue el monto a repartir? Eh, cuando digo apoyo económico, le dimos a algún agente como viático, porque se trasladaron un día antes. A los otros le dimos de a 2 mil bolívares para, después de ejercer su voto. ¿Para ejercer su voto? ¿Para favorecer a qué partido? ¿Para favorecer a la tarjeta de la MUC y contactamos únicamente entre 14 y 15 personas? Compra de votos, dice el cuaderno de este militante coordinador del partido que el gobernador del estado amazona dirige.